qué tal muy buenos días damas y caballeros un cordial saludo a todos de nuevo aquí el mecánico sánchez trabajando en este nissan altima 2006 2.5 otro de mis diagnósticos que voy a hacer esta cliente acaba de comprar este carro hace dos semanas y fue le hizo el cambio de aceite vino y lo paró porque le dijeron que necesitaba reemplazar el casque que va aquí alrededor que es la junta que va aquí y cambiar bujías a eso venía yo cuando yo llegué aquí a revisar eso de chequear va a cambiar el gas que o de ver dónde estaba tirando pues ya mire que si está tirando aceite todo alrededor se necesita cambiar la junta otra de las cosas que primero hice fue revisar el radiador el agua del radiador y la reserva y no hay nada de agua que creen que está pasando aquí si aquí no hay nada de agua está seca la reserva aquí no tenía ok ya le puse presión no hay fugas de agua pero sí sí se está perdiendo mi presión el agua el agua se está pasando al motor y cómo es que me di cuenta yo ok para empezar aquí en este tiene sellador bien tiene sellador como un estable tiene pertiene sellador ok yo saqué la bayoneta no se mira porque les comento la señora hizo el cambio de aceite y el aceite está claro verdad está limpio el carro porque no más cambio el aceite vino y lo estacionó pero vean aquí en esta parte yo ahorita el carro prende verdad pero vean esta parte aquí está el detalle el agua se está pasando al motor por eso es que se lo vendieron el radiador está nuevecito yo puedo ver ahí que el radiador está nuevo este radiador está nuevecito por aquí lo puedes ver vamos a vamos a prender el carro pero este es el único detalle ahora aquí ninguno de los dos trabajos yo los hago para aclarar si lo haría verdad pero el costo es muy alto entonces no nunca el cliente se anima a pagar el billete por el cual se le va a arreglar la cabeza entonces siempre sale más barato meter otro motor a pesar de que éste tiene 147 mil millas ahí está prendido ya saqué una bob y una boquilla y no hay agua ahí pero en la en esto sí entonces pónganse bien vivos a la hora de comprar carro destapar este a veces que te lo dan cuando el carro está caliente no puedes destapar este verdad pero si puedes destapar este puedes mirar aquí si tiene agua o no tiene agua destapar el tapón del aceite y la bayoneta sacar esto ok pues aquí miramos aquí aquí podemos ver cómo es que está saliendo la compresión y el agua ok tiene mucha de por sí estos carros tienen mucha compresión verdad eso ya se sabe que todo el áltima tiene demasiada compresión entonces de esa manera estoy diagnosticando este carro yo ya tengo ya le comenté a la clienta ya le di los dos precios otro motor o la rectificada y pues el otro motor no se anima digo no se está animando por la rectificada de cabeza se está animando por meter otro motor ok así que pues espero en algo te ayude el vídeo mecánico sánchez dice en áltima 2006 2.5 déjame subimos el vídeo porque ya vamos a entregar la llave y sería todo verdad se le pasó el agua al motor y de esta manera nos damos cuenta o nos enteramos aquí ya no hay nada que hacer yo ya no voy a cambiar ni la tapa porque porque no se va a solucionar nada vamos a echarle agua por aquí la señora dice que ya le había echado agua y en cuanto ella lo con el día que lo compró que fue hace dos semanas le echó agua y nada más lo trajo para acá y al traerlo para acá ahorita está seca la reserva vamos a ponerle un poco de agua aquí pero también ya le enseñó a la clienta de que alguien ya le había puesto un estáplica ahí pero con eso no se soluciona el problema el problema está que lo corrieron con la aguja en el rojo bien bien caliente y si tu carro se está calentando te tienes que parar de inmediato pararte dejar que se enfríe ya después llegar a un lugar nunca corras tu carro ya que se calentó o ya que llegó al rojo jamás lo corres ni media milla porque en esa media milla es cuando se dobla la cabeza o los empaques se dañan ahí le estamos poniendo su más de más antiprés para llenarlo por sí ahí está ahí quedó entonces pues ni modo verdad aquí a veces que les yo les siempre les digo llévense a alguien que no sea mecánico o un mecánico o alguien que les pueda ayudar a ver si el carro está bueno verdad esta es una señora ya de 60 años imagínense le venden gato por liebre o un carro así dañado no sé cuánto pagó verdad no quiero no quiero ya ni saber eso porque pues la neta que la neta que eso no y el carro pues ella lo puede vender verdad como ahorita aprende bien nomás lo puede vender o no sé qué decidir hacer si meter el otro motor o venderlo pero yo les quería mostrar eso de esa manera encontré este este diagnóstico yo venía no a no hacer este diagnóstico yo venía a cambiar la junta esa y las bujillas las bujillas ya las saqué están semi nuevas y pues eso ya ahorita ya no tienen importancia de arreglar la junta así que de nuevo seguimos avanzando saludos